Entre las localidades de Ceres y Selva, se realizó una jornada sobre el cultivo de sorgo. Uno de los semilleros presentes fue NUSID. El ingeniero agrónomo Juan Ignacio Naput enumera el potencial de algunos materiales. Hoy nos encontramos en la localidad de Selva, en un ensayo hecho por Christian Perren de Green Agro. Un ensayo en donde vamos a ver hoy toda nuestra oferta de sorgos graníferos para la próxima campaña. Yo formo parte de la empresa NUSID, NUSID es una empresa de origen australiano. Dentro de lo que es nuestra oferta de productos, contamos con sorgos graníferos, sileros, forrajeros, además cultivo de girasol, el cultivo de carinata, colza y maíces BMR de baja linina para picado. Bien, hoy vamos a ver parte de nuestra oferta de productos en sorgos graníferos. Como novedad, lo que vamos a presentar hoy es un híbrido que es un lanzamiento nuevo al mercado de esta campaña, que es un híbrido granífero de ciclo intermedio largo, que incorpora la tecnología Palladium. Palladium es nuestra marca de resistencia a herbicidas. En el caso de este material, la resistencia que tiene es resistencia a herbicidas del grupo de las imidas solinonas, lo que comúnmente llamamos Orgo CL. Los materiales que vamos a ver acá, más allá del que les comenté recientemente, que es un material de ciclo intermedio largo, que bien puede ser usado como material doble propósito o como un material netamente granífero, también vamos a encontrar materiales graníferos con tolerancia a pulgón amarillo, que es una plaga que ha venido hace unos años a la Argentina y está generando problemas y nosotros desde la empresa estamos dando soluciones a esas problemáticas. Vamos a ver otro híbrido que es Sprint 60, que es un material de ciclo intermedio, muy apto para planteos de siembras de segunda en el norte, que es bastante buscado, y en siembras un poco más de primera, es un material que mantiene su potencial de rendimiento, dando un ciclo de alrededor de 120-130 días totales. Dentro de lo que es nuestra oferta de productos, como te decía anteriormente, tenemos materiales graníferos, tenemos materiales doble propósito, que son aquellos que en general se usan tanto como para cosecha de grano o como para picado de planta entera, son materiales de buen porte, con muy buen contenido de grano, de aporte al silo. Tenemos materiales hileros con tecnología BMR, la tecnología BMR es una tecnología que hace que los materiales tengan un menor contenido de lignina y por ende una mayor digestibilidad, lo que hace que sea un alimento de mayor calidad para el animal, y además contamos con materiales de tipo forrajero, fotosensitivos, fotosensitivos BMR, o sea, combinando nuevamente esto de la baja lignina, lo que hace a que sean materiales de menor digestibilidad, y materiales no fotosensitivos BMR. Bueno, nosotros en esta campaña lo que vemos, más allá del crecimiento que viene teniendo el sorgo en los últimos años, ya que es un cultivo muy noble, que ha mantenido un muy buen nivel de precios, estos últimos meses, largos meses, ya estamos viendo un sorgo con precios por encima, incluso del precio del maíz. Vemos que para la campaña que se presenta, por todos los problemas que está habiendo en la zona por la chicharrita, vemos una gran oportunidad para el cultivo, pensando en que aquellos productores que necesiten o alimentación para sus animales, o incorporar gramíneas en sus rotaciones, van a encontrar en el sorgo una muy buena alternativa para cubrir eso. Desde la empresa estamos preparados para afrontar este desafío, contamos, como mencionamos en la nota, materiales para todo tipo de necesidades del productor, así que estamos ansiosos de que esta campaña tenga el resultado que estamos esperando. Llegamos al final, gracias por acompañarnos cada semana, como siempre los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones, donde podrán encontrar todo el contenido de nuestros programas. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!